En Mesa Arizona donde empezó todo Recuerdo los tiempos que anduve de cholo Tampoco le niego que entre al negocio Y no me arrepiento, me gusta este rollo Muchos me humillaron y me pisotearon Ya no soy el mismo, todo ha cambiado El golpe más duro fue lo de mi hermano Y pa' lo que venga ya estoy preparado Una santita es la que me cuida En el brazo la llevo tatuada Y una clock siempre cargo fajada Por si se ocupa gozarla Por muchos hogares me he paseado Nueva York, Vegas y por Chicago Así me la llevo roleteando Entre quitas me apodaron No todo es trabajo, también me he encuestado No voy a negarles, me gusta el relajo Y lo más valioso que tengo a mi lado Decir los queridos que yo quiero tanto Me quedé en la calle y logré superarme Recuerdo ese parque donde pasé hambre También unos meses estuve en la cárcel Para merecer hay que sufrir bastante Una meta me puse en mi vida Era ayudar a mi familia Fui pobre y eso no se me olvida Y me metí a la movida Solo los recuerdos han quedado Voy pa' arriba y vengo desde abajo Y pa' los que andan preguntando Rafael es como mi amor Ahí quedamos parintón Somos amigos Grupo Fuerte Fino Oiga De lo romántico el repertorio Para mí tú eres chiquitita Ahí pa' Para mí tú eres la mujer perfecta Y la más hermosa que yo he conocido Yo no quiero nada Lo único que quiero es estar contigo Que parezco un tonto Que parezco un loco Que me he enamorado Bendito destino Bendita la noche Que ya cuando tú y yo nos conocimos Hermosa sonrisa Tu linda sonrisa Que enamora cada uno de mis días Son días hermosos Son días preciosos Te juro mi vida Y como si no Si estando a tu lado Soy el hombre más feliz y enamorado Que parezco un tonto Que parezco un loco Que me he enamorado Bendito destino Bendita la noche Que ya cuando tú y yo Que me he enamorado Que me he enamorado Hermosa sonrisa Hermosa sonrisa Tu linda sonrisa Que enamora cada uno de mis días Son días preciosos Son días hermosos Te juro mi vida Y como si no Si estando a tu lado Soy el hombre más feliz y enamorado Que me he enamorado Los amigos del grupo Porte Fino Viejo Vámonos pues con Perrané Y la compa David Escuchando un corridito Me relajo fumándome un cigarrito Para todos soy el chango Y mi nombre ahí se los digo al ratito Ya sacamos todos los pendientes Y mi padre me dio la luz verde Y esta noche que empecé al porje Ando alegre Así que alistense preves Trabajando tranquilito Donde llego siempre soy bien recibido Cuando tomo una banda o un grupito Siempre me gusta escuchar música en vivo La fama de enamorado Una rubia anda bailando Y la morena ya lo está esperando Eso ya está reservado Y bien filas pa' lo que venga A Culiacal me echó la vuelta Nací aquí en la finiquera Si se ofrece un problema La cuarenta y cinco rueda Humildemente lo digo No me gusta nunca hablar de presumido Donde llego todo el tiempo muy sencillo Y jalo con los que han jálado conmigo Chango Botas es mi apodo Y varios saben que rollo Vamos recio y cuidamos el negocio Al trabajo yo le atoro Para que andar con cincuenta Si todos corren o más miran problemas La vida es una ruleta Y los pies siempre bien puestos en la tierra El menor aquí anda el quiero Y el león siempre conmigo Saludos para mi compa Dubai Andamos amanecidos Me gusta la velocidad A mí estoy en un deportivo Me paseo muy seguido El Rolex marca las doce Y hay que empezar a pistear Aquí andamos Su amigo del grupo Portofino Oiga Dejando los corridos Fumando la verde Sonia Copa René Yo le canto este corrido Pa' un amigo que está en Estados Unidos Bien feliz y muy querido Su nombre no se los digo Para no hacer mucho ruido El sonore de su nacido Me gusta jalar la banda con el bebé Dar la vuelta y pise a con veas mujeres O canitas que no falten este ambiente Y en un Razer se pasea de repente Y fumando de la verde Con queso las tortillas esta noche Y ya me huele amanecida Hacia alto la cuadrilla Y en Obregón me miraron Hace un año paseándome con mi hermano En la rueda roleteando En la rueda roleteando Y ya me quedamos fumando la verde Oiga Portofino Uy Cerréme con mi pariente Que verraco Mi compa René Puro Colombia Oiga Y se llama A mi me gusta esa nena Compa La de mini falda Compa Le mando un saludo Compa Con mi compa David Mi compa A mi me gusta esa nena Compa La de mini falda Compa Le mando un saludo Compa Con mi compa Yo y mi compa Y a mi me gusta esa nena Compa Pero se ve muy inquieta Si acaso quiere conmigo Yo le quito lo coqueta A mi me gusta esa nena Compa Pero se ve muy inquieta Si acaso quiere conmigo Yo le quito lo coqueta Uy Y a mi me gusta esa nena Compa La de mini falda Compa Le mando un saludo Compa Con mi compa René Mi compa A mi me gusta esa nena Compa La de mini falda Compa Le mando un saludo Compa Con mi compa Roberto Mi compa Ese es el saludo Y se ve muy inquieta Y se ve muy inquieta Y se ve muy inquieta Aquí andamos dejando canciones romanticonas Se llama Te Voy a Conquistar Y así suena Porte Finega y Jalese Compa René Déjame ser el dueño de todos tus besos Y no sé qué me hiciste que cada vez más te pienso Y es inevitable evitar todo esto que siento Si la primera vez cuando yo te mire te mentiste muy dentro Y vengo decidido a ganar tu cariño Te quiero conquistar, eso es lo que yo más espero Y aunque no soy el único que te habla bonito Si con esos ojos y esas sobrancitas flechas han cumplido Y dime cómo le hago para hacer El gente vive al cine y te canta canciones una y otra vez Y no te pido mucho, solo la oportunidad Para enamorarte ya estoy decidido y lo voy a lograr Te voy a conquistar Ya te quedo claro, me gustas demasiado Ya no aguanto las ganas para besar estos labios Y lo que estoy seguro es que tú ni lo has notado Me dices que sí, me dices que pronto y no me dices cuándo Recuerdo el primer día cuando te conocí Ibas con tus amigas y yo me acerqué a ti Pregunté por tu nombre y tú te reíste de mí Y aunque no lo creas fue cuando en una canción empecé a escribir Y dime cómo le hago para hacer El gente vive al cine y te canta canciones una y otra vez Y no te pido mucho, solo la oportunidad Para enamorarte ya estoy decidido y lo voy a lograr Te voy a conquistar Te voy a conquistar, Chalina Puro Portefino, viejo Y jalados con la vida mafiosa Ahí le va compa Choncho, compa Choco ¡Vámonos! Sentado en una guerrera Y escuchando un corrido Le jale un cuerno de chivo Rodeado por mis amigos Con los versos recordaba Todo lo que pide sido Se me calentó el terreno Me buscaba por los diosos Me achacaron varias muertes Con la presa publicaron Y como si fueran pocos Hasta arriba me achacaron Me pierdo por temporadas Cuando no hay que dar la cara Me oscurece y me amanece Y se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje Solito me adentro al agua Me gusta escuchar consejos Pero no de más de nada Cuando algo me sale mal A mí nadie me regaña Me empacio por donde quiera Con damas y camaradas Ahí quedamos Ahí quedamos la vía mafiosa Portofino Compra Brian Puro San Luisito viejo Sala pues seguimos grabando Corrido viejón Ahí le va su corrido Compra Sergio Esos son toros viejo La vaca Puro Obregón viejo Puro San Luisito viejo Grandes historias Yo me duro desde pequeño Desde pequeño para vestirme Y cumplir mis sueños Ay odio a mi madre A vender panes Esos recuerdos Esos recuerdos Vengo del pueblo Y he tropezado No me he rajado Salgo adelante Cada momento Hoy estoy lejos De mi pueblito A como extraño Mi tobarito Donde me enfiesto Con mis amigos Y mi familia Como la quiero Hay un tesoro Que tanto añoro Y esa es mi madre Como la adoro Música 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 Suenen corridos Toquen canciones Para alegrarnos Los corazones Hoy yo convivo Con mis amigos Tomando whisky Cerveza o vino Y con mujeres Tengo placeres No se los digo Son mi delirio Música Ya me despido Tengan presente Los que no mata Te hace más fuerte Para ser alguien Hay que esforzarse Y en un futuro Debes lograrte Esos consejos No los olvido Me llamo Sergio Ya me retiro Y me llamo Sergio Zambute que tengo champú A viejo Continuamos en la Norteñita Te vi con él Saludos a la gente mexical Y compa Kevin La gente de Morelos Guerrero Gente de Cher Ríos Fuímonos Ahí le aprimos Sergio Núñez Me preguntaron Que sea un te extraño Sin titular Les contesté que sí Te dije que tu amor Me hizo tanto daño Que no me acostumbro A vivir sin ti Y me aconsejan Que vaya a buscarte Y honestamente Pedirte perdón Perdón No saben que para eso Es un poco tarde Pues cambió de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Y un beso te dio Y le correspondía Si después te perdiste En su brazo bailando Aquella canción Aquella canción Era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí Que tu amor Y mi amor Para siempre Perdí Perdí Y me aconsejan Que vaya a buscarte Y honestamente Y honestamente Pedirte perdón No saben que para eso Ya es un poco tarde Pues cambió de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Y de la mano Y un beso te dio Y le correspondía Si después te perdiste En su brazo bailando Aquella canción Era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí Que tu amor Y mi amor Para siempre Perdí Ahí quedábamos Y te vi con él Complaciendo mi compa Y vi que nos pidió Improvisada viejo Y seguimos con los corredones Se llama Ya se van de imaginar O el Barba Como lo conocen varios Que así suena Con el porte fino Compa René Experiencias de la vida Vieron como he batallado Pa' lograr lo que he logrado No creen que fue regalado Respeto al que me respeta Y eso hace la diferencia Y no me gustan los problemas Las envidias no son buenas Ya pronto me van a ver en Culiacán Ya cansas también me voy a trabajar Mi negocio no lo voy a mencionar Para que no salga mal Ya se han de imaginar Soy nacido en Sinaloa Cerca de la Cruz de Lota Radico aquí en Arizona El Barbasa si me apoda Hoy las cosas han cambiado Mi vida ha progresado San Juditas te agradezco Por siempre echarme la mano La música me gusta Que sea capela No siempre tengo tiempo De festejar No presumo de lujo Ni de riqueza No me gusta hablar de mal Solo digo la verdad Mi familia es lo primero Y mi hijo es lo que más quiero Y a mi madre como extraño Te me fuiste hace unos años Siempre tuve yo en mi mente Un día yo voy a hacer algo Nunca olvido mi pasado Cuando le anduve ferreando Esta noche pinta ya pa' festejar Porte fino va a empezar a tocar La lampara esa canción No ha de faltar Cuando me pongo a festejar Un payón y hay que tomar Y a mi padre le agradezco Por siempre darme su ejemplo Nunca olvido sus consejos Somos iguales mi viejo En los racers por las rutas También me gusta pasear Cuando ando por Juliacán Voy a gusto, me verán Una brownie la que siempre anda conmigo Esta vida está llena de peligros Es mejor siempre andar bien prevenido Porque hay muchos enemigos Nunca me agarran dormido Ahí quedamos, el barro viejo Puro luna rec, viejo compadaví Arriba la finquera Abre pues Aquí le dejamos el curriazo Del compa Gerardo hasta el cielo, oiga Ahí le va compa Lencho Puro Durango mi compa No alcancé a despedirme Ni moro ya me he tocado Durango se encuentra triste Otro valiente le falta El más chico de los pedras Hoy su familia lo extraña Hoy su familia lo extraña Se rumoran muchas cosas De que pasó en el barranco Que se cayó Que se cayó del caballo No a todos les queda claro Lo único que les encargo Que me entierren en mi rancho Hijo Los voy a extrañar Los llevo en mi corazón Cuiden mucho de su madre Del cielo los cuido yo Y a la gente que me quiso Llévenme en su corazón Con mucho respeto, oiga Con mucho respeto, oiga Me gané siempre el respeto Nunca me dejé de nadie Es cierto fue de carácter Así como era mi padre El Pipilas mi ranchito Ya no volví a mirarte Ya no volví a mirarte Alegre y enamorado Humilde y trabajador A las patas de un caballo Le apostaba al mejor Ese camino a conecto Muchas veces recorrió Gerardo Piedra Gerardo Piedra Fimbeda No me olviden por favor Y a ti mi madre querida Gracias por todo tu amor Gracias por todo tu amor Aquí ya estoy con mi padre Y mi hermano El mayor Ahí quedamos Ahí quedamos Está lleno mi compa Está lleno mi compa Está lleno mi compa Está lleno mi compa